hola muy buenos días es un gusto saludarles quienes están hablando en este momento carlos ruso voy con mi compañera lorena lemus también de esta organización y allí atrás a quien están observando toda linda ella gorda si ustedes se recuerdan vamos a tenerles presente aproximadamente las fechas el año pasado ya hace aproximadamente un año en mayo ella se rescató del sector de san pedro más arriba de juan rey en estado de gestación pudo tener sus cachorros en el hogar de paso de diana fueron 8 en total a 88 animalitos en total y quedaron vivos cuadros puesto que los dos tenían inconvenientes de salud y pues no pudieron salvarse ella pues también quienes nos han tenido en cuenta en redes sociales ya se había dado también en adopción por una finca en boyacán pero pues no no se pudo no se pudo tener las mejores condiciones y por eso decidimos devolverla con nosotros en algún tiempo estuvo con con diana en el hogar de paso y también con lorena precisamente lorena les va les va a comentar algo más como para que también ustedes lo tengan en cuenta quiero que tengan presente también el poder difundir esta información transmitir este vídeo para que lo tengan en cuenta y aprovechando hoy 10 de mayo dándoles un saludo muy especial a estas mujeres que son mamitas en especial las mamás comunitarias también que rescatan animalitos que tienen sus albergues para que lo tengan en cuenta y también quería pedirles un poco muy especial en la página en la historia ustedes van a darse cuenta allí hay un vídeo de kimberley andrea rosso del colegio dulce maría está participando en un concurso entonces precisamente es para que ustedes lo puedan tener en cuenta de poderle dar me gusta y así mismo compartirlo de acuerdo les voy a comunicar a mi compañera lorena quien les va a contar un poco más pues pues algo adicional también de gordita y el recorrido que vamos a hacer hoy hacia zipaquirá la vida que ustedes están viendo en este momento es más o menos cota cota bueno ahí ya les paso a lorena para que tengan en cuenta y vamos a compartir compartir este vídeo hola buenos días a todos amigos del día con los animales mil gracias por estar ahí por tener unos presentes deseándoles de antemano un feliz día de las madres a todas esas mamitas tanto humanas como como gordas y como mamitas perrunas que en este momento pues también han dado a luz a sus cachorritos mamitas gatunas que también ellas hacen parte de la creación bueno estamos súper felices porque finalmente esperamos que sea así con el favor de dios principalmente de gorda va a quedar en excelentes manos la va a adoptar don fernando ella va a vivir en zipaquirá va a vivir en un conjunto muy bonito ya le tienen lista sus cositas su camita y pues ahí va ella chismosa como la pueden ver ella tiene la moncita súper linda y pues nada esperamos que esta vez sea su hogar definitivo y que pues los esfuerzos que se han hecho por ella gracias a dios den frutos pues porque ella no ha tenido una vida fácil fue rescatada de san pedro como le decía carlos embarazadita por una rescatista de allí este sector a quien se llama angélica reyes traía al hogar de paso posteriormente se dio una adopción en diciembre si no me equivoco cayó en malas manos la verdad gordita no la entregaron muy mal muy flaquita nuevamente se recuperó como la pueden ver está muy gordita muy linda menciona su nombre y ya hoy hoy 10 de mayo día de las madres va a ser finalmente adoptada entonces estamos muy felices muy contentos que que esta labor vale la pena que así invitándolos a todos ustedes que adopten que compartan que si ustedes adoptan un animalito o nos ayudan a a dar las mejores referencias de nosotros en estos procesos de adopción le vamos a dar la posibilidad a otro animalito de tener una familia de poder ser rescatados acá de la calle también muy pendientes el lunes sin dios quiere vamos a hacer vamos a recibir unos cachorros 10 cachorritos que también van a estar a disposición junto con su mamita que ya se le donó la cirugía entonces ahí van a estar pendientes y pues también va van a estar muy muy vamos a estar muy atentos informándolos entonces vamos a contarles a ver cómo nos van en este recorrido de hoy día de las madres pues dándole acá a gorda una oportunidad y pues ahí ella va ahí ya se acostó atrás es súper tranquila entonces mil y mil gracias por por estar ahí por apoyarnos mil gracias a todas las personas que nos han donado las esterilizaciones son muchas personas bueno sami la gatita que se trajo igual rey quiero contarles se le hizo su cirugía pues perdió su ojito pero estamos en recuperación con ella gracias a Héctor Quiñones por darnos esa manita gracias a ángela bueno son muchas personas la señora smith por ayudarnos a compartir dianita que ha sido alguien muy importante bueno todas todas esas mamitas que nos han colaborado día a día un fuerte abrazo y les estaremos contando así es en este momento vamos a tenerlos muy en cuenta en una que otra transmisión que hemos decidido estar teniendo directamente en la página en facebook para que lo tengan en cuenta al día con los animales en este momento donde estamos transmitiendo también hay un grupo en facebook que se llama el día con los animales bogotá distrito capital el perfil en facebook es adopción animalista en twitter y en instagram nos tendrán en cuenta como arroba día animales y en youtube allí especialmente donde todas las personas pueden tener acceso sin importar que pronto no manejen ni instagram o facebook activen la campanita de notificaciones se suscriban y van a tener en cuenta todos los vídeos que hemos venido subiendo subiendo poco a poco de los recorridos de alimentación muy importante resaltar y agradecer a las personas que nos han ido contribuyendo en las diferentes transferencias de recursos también por en equ y portada y plata y donaciones en alimentos quiero en especial también tener en cuenta la campaña amor concentrado quienes hacen parte de la misma porque gracias a ellos hemos logrado abastecer a uno que otro animalito aquí en la localidad de suba del sector bilbao cerca del río de bogotá y también estuvimos en san pedro abasteciendo varios animalitos fueron casi 68 kilos de comida que se llevaron tanto para canino y felino y de paso pues se había hecho el rescate de 8 animalitos entonces muy importante para que ustedes tengan en cuenta el seguir promoviendo la adopción para que por favor tomen tomen presente se concienticen de que la mejor decisión es adoptar y no comprar adoptar y no comprar resaltar ello y bueno los tendremos en cuenta por medio de otras fotos de otros vídeos en la descripción de este vídeo vamos a dejar los enlaces de los vídeos de youtube que como ella llegó a donde dianita que la compañera proteccionista pero la yaquiroga algunas fotos y también vídeos del momento que estuvo en hogar de paso con la compañera lorena quien les habló anteriormente igual pues ese es el fin y la causa de nosotros seguir 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 en esta excelente labor que es algo gratificante donde personalmente me siento orgulloso de hacer parte de la creación de esta maravillosa organización al día con los animales muchas gracias por vernos y recordarles compartir compartir para que más personas conozcan lo que venimos haciendo